Por eso es importante que corran, porque en el BIPAC la gente iba a estar en una posición pasiva y de descanso, iban a hacer alguna imagen de Tucumán y terminaba, pero corriendo, van a correr por el Valle de Calchaqui, indudablemente que toda la presencia de Tucumán va a estar en todo su esplendor. Así que realmente estamos felices con el Dakar. ¿Qué creo que falta en el Dakar por ahora? Las ganas, las ganas de la gente de sumarse. Cada día que está pasando, el domingo pasado hicimos en la plaza, organizado por Eduardo Eletar, que realmente fue formidable, una muestra de autos antiguos, de autos tuñados, de las concesionarias, toda una presentación de lo que era la industria automotriz, promoviendo el Dakar, que yo no sé calcular, pero la plaza estaba repleta de gente un domingo entre las 7 de la tarde y las 12 de la noche, y todo el mundo disfrutando lo que era el pre-Dakar. La verdad que creo que vamos a tener un buen Dakar, que falta que la gente la pase bien, que la gente... ¿Qué hay que esperar de esos días para Tucumán? A ver, una capacidad hotelera... La capacidad hotelera va a estar prácticamente colmada. ¿Podemos llegar a tener un 10% de desocupación hotelera? Que no lo creo, yo creo que va a estar totalmente ocupada. Los valles va a pasar exactamente lo mismo. Lo que hay que tener es precaución, hay que tener cuidado, ahora es momento de disfrutar la carrera, y si la carrera pasa bien por Tucumán, no tenemos ningún tipo de accidente, hemos tenido la mejor posibilidad de Tucumán de mostrarnos. Bien, cuando vos hablás de desarrollar turísticamente una zona, te referís a ponerlo en valor. Así es. ¿Es así? Sí, es así. Eso significa, a ver, que tenga un valor como para que la gente pueda ir y darle un esplendor. ¿Qué está pasando con el Cadillac? Lo que estoy viendo es que hay como un atraso, por ejemplo, en el tema de la erosilla, en el desarrollo de todo lo que tiene que ver con infraestructura gastronómica, o uno es demasiado ansioso. No. Las inversiones son lentas. No, yo creo que, esto es un proceso, yo creo que hay que salir de ese concepto banal de yo soy turista y porque yo soy turista, sé de turismo, o el turismo es fácil. Una cosa es ser turista y otra cosa es conformar una industria turística de un destino. La industria turística de un hotel, vos tardás en construirlo 4, 5 años, si todo es lineal, si todo sale perfecto. Y uno sabe que en la vida es muy difícil que todo salga perfecto. La realidad es muy dinámica. Por lo general te van ocurriendo cosas, te quedaste sin plata, el socio que pensaba que iba a tener no lo tengo, y las cosas se ponen mucho más lentas. Entonces tardás años en construir el destino. Hoy con el Cadillac, si vos mirás una fotografía, dos años a esta parte te vas a encontrar que tenés kayak para alquilar, que tenés banano para alquilar, que tenés lanchas para alquilar, que tenés rappel y escalada en rocas para poder hacer, que tenés una erosilla que se está haciendo, que hay nueve restaurantes puestos en valor, que hay un catamarán en funcionamiento hace 4 años y que lo hemos vuelto a reciclar. Y un Cadillac, por sobre todas las cosas, que está en funcionamiento y que está adelantando. ¿Con qué estamos atrasados? Con la confitería, la hemos licitado dos veces, la hemos conseguido oferente, ahora estamos tratando ya directamente desde la gestión, empezar a reciclarla y ponerla en valor, que no es la idea. La idea no es que Turismo ponga en marcha una confitería para después privatizarla. Primero probamos, a ver si alguien la quería agarrar, y al ver que no lo podíamos hacer, recién la estamos poniendo en valor nosotros. Pero el Cadillac está produciendo un cambio importante. A ver, ¿por qué ocurre esto? Ansiosos todos. A mí me gustaría que sea mucho más rápido, sin ninguna duda. Pero eso es un tiempo normal. Y lo que vos decís, a ver, saben algo de inversión, se dan cuenta que cuando uno va a invertir lo que mira es la frecuencia de la gente y la intensidad. Entonces tampoco le pidamos que vaya alguien y haga una gran inversión, sabiendo que va a trabajar nada más que muy bien un mes al año, después muy salpicado durante... Pero este tema de la aerosilla, este tema de los productos, este tema de mayor cantidad de servicios, lo que te da es justamente una previsibilidad de que haya continuidad de gente. Por supuesto. Hoy vos te encontras... Todos atraen. Tal cual. Todos movilizan. Tal cual. Un solo producto no sirve. Sí, bueno. Pero un montón de productos donde vos digas, me voy a acadillar, paso el día y tengo muchas cosas para hacer, ese es el producto turístico. Esto lo ves en la ciudad, ¿viste? Cuando se pone, a ver, en nuestra capital, un bar en una esquina y hoy un bar en la otra esquina. O sea, generalmente en las esquinas opuestas también se ponen bares, porque desarrollan todas las zonas. Bueno, lo mismo pasa con la construcción de hoteles. Muchas veces tengo charlas con los hoteleros que me dicen, ¿para qué más hoteles? Si todavía estamos con una ocupación del 55%, queda mucho todavía para poder ocupar. Porque justamente el hecho de tener más hoteles nos va a permitir captar nuevos negocios que hoy no podemos captar. Un congreso importante, un congreso de 2.000 personas, 3.000 personas, no es que nos falte el centro de convenciones, nos falta mayor capacidad hotelera hoy para poder captarlo. Entonces, este camino de estar construyendo un hotel como el Sheraton que se está haciendo y con avance y con obra de construcción frente al parque, el hotel que se está haciendo en El Abasto, el hotel que se está haciendo en la calle Santiago del Estero entre el 25 de mayo y La Prida, que si Dios quiere se va a inaugurar el año próximo, el hotel que se está haciendo en Tafí, son hoteles de 50 plazas. Son todos hoteles que lo que te van a dar es nuevas posibilidades para captar nuevos negocios para que la industria hotelera en general crezca. Bien. ¿Qué pasa con San Javier? Una zona que falta desarrollarla. Yo creo que San Javier es, primero, un esfuerzo muy grande que ha hecho el sector privado en haber puesto en marcha nuevamente la hotelería. Hoy estamos tratando de poner en venta los terrenos que tiene el ente de turismo y sacarlos a licitación. Hay un problema general que es el problema del agua en San Javier. Con la universidad estuvimos evaluando el año pasado, o a principios del año pasado, la posibilidad de volver a hacer funcionar el funicular o hacer funcionar la aerosilla. A mí me parece que San Javier, estamos trabajando hoy en el Cristo Bendicente, en hacer un centro de interpretación abajo del pie. Sí, porque está muy huérfano. Y le estamos dando actividades. El año pasado hicimos esta cosa de la misa criolla por San Macri Pildor, después pusimos en marcha una nueva fecha del mountain bike en verano con la bajada en antorchas, copiando lo que se hace con el esquí. Pero es una zona que creo, junto con Raco y Cianbón, que hay que darle, 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 darle mucho más esfuerzo porque es una zona que tiene gran potencial. Bien. ¿Y cuál es la otra zona que vos creés que hay que desarrollar, que es muy atractiva y todavía está...? Escava. Escava. Escava para mí es una joyita que tiene Tucumán, la ciudadcita es otra joyita que tiene Tucumán. Pero creo que primero que nada hay que poner en marcha lo que sabemos que tenemos. Bien. Creo que el nivel de prioridades que tuvo Tucumán en los últimos 10 años, todos lo sabemos, fue pagar los sueldos, lograr estabilidad social o lograr los recursos primarios. José Alperoy logró equilibrar todo eso. Hoy es momento de poner una provincia mucho más productiva. El turismo es una de las herramientas, no es la única. Y creo que está pasando. El turismo está creciendo, los arándanos están creciendo, el azúcar está creciendo. Tucumán está encontrando un punto de crecimiento, un punto de desarrollo. Esto se logra a través de un principio de estabilidad social que se logró en todos estos años. Cuando vos tenés un cerco social, podés continuar y podés avanzar. Sí, Escava es un esfuerzo aún mayor. A ver, para llegar la caminería no es buena, hay que hacer muchas obras públicas. Fíjate, hablando sobre... Estamos cambiando la hostería, estamos poniendo 10 habitaciones más, nos estamos esforzando con la delegada comunal en ponerle promoción, estamos generando mejor control en la policía lacustre. Hay cosas... En todos lados estás invirtiendo acá, invirtiendo acá, invirtiendo acá, invirtiendo acá. Tampoco es tan fácil que lo lográs de un día para otro. No, no, por supuesto. Vos sabés que hay un pequeño comentario. En la ruta 38, esto que hablamos de la vía de comunicación, del turismo, me sorprendió. El deterioro que hay entre Lacocha y Rumipunco, la zona del pueblo viejo, la fase está deteriorando de una manera muy rápida. Entonces vos decís, si esto es parte del turismo, esta inversión. Por supuesto que es parte del turismo. Y también lo que creo es que... A ver, porque ¿qué nos pasa? Yo, a ver, esto, ¿cómo reacciono yo? Y creo que uno es un síntoma de lo que le pasa a la ciudad. Cuando vas a un lugar donde el acceso es difícil, es dificultazo, o cuando el Estado, el camino no es bueno, te desincentiva para volver. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora vos fijate que acá te encontrás, una ruta recién pavimentada, una autopista recién hecha, y todo un recambio se está haciendo en materia vial de Tucumán. La transformación que está teniendo la red vial de Tucumán es importantísima. Una red vial donde no se había invertido en los últimos 40 años o 50 años. La ruta a San Javier tiene más de 40 años. La ruta a Tafí del Valle, una ruta que tiene 45 años. La ruta a Catamarca, una ruta que tiene más de 50 años. ¿Y hoy cómo te encontrás? La ruta 38, el primer tramo construido hasta Concepción, con una inversión millonaria. La ruta a Tafí del Valle, la 307, acabamos de abrir la licitación por 200 millones de pesos. El tramo a Tafí del Valle, el infiernizo, lo estamos terminando de concluir. Es mucho lo que hay que hacer. Vos lo que ves es que se hace, que está pasando. Obviamente que todos quisiéramos de un día para otro encontrarnos con Tucumán totalmente diferente. Lo que a mí me parece es que hay mucha gestión en cada una de las áreas de gobierno y todos trabajando en conjunto para que el Tucumán no esté mejor. Bueno, contame cuál es tu posición sobre el tema de la construcción del dique potreo de las tablas. Y no puedo decir otra cosa, que se haga un dique, por supuesto. Pero no me echa de contra de mi jefe. Lo que te voy a decir es, todo lo que sea un atractivo turístico más, ¿quién no lo va a querer? Bien.